Es tan claro como el vidrio, no todos los vidrios son iguales. A seleccionar o reemplazar las medidas y los indicadores visuales de flujo en sus instalaciones, el proceso y la seguridad del trabajador depende de comprender la diferencia entre vidrio de borosilicato, sódico cálcico u otros productos de suroboro que afirman ser igual de buenos. El vidrio de calidad inferior tiende a romperse, reírse o incluso explotar bajo alta presión, lo que puede amenazar su seguridad. Sólo las ventanas MetaGlass están certificadas para cumplir con la norma de rendimiento DIN 7079. Esto es típula que puede soportar las condiciones más duras de la planta, como altas temperaturas, alta presión y sustancias químicas corrosivas. MetaGlass puede hacer esto gracias a la forma en que se fabrica. El vidrio de borosilicato se funde en un marco metálico circular fundiendo así el vidrio y el metal, a medida que el vidrio se enfría y solidifica. La diferencia en el coeficiente lineal de expansión térmica entre el vidrio y el metal crea una fuerza de compresión uniforme en todo el vidrio, lo que aumenta su resistencia significativamente. Incluso a las temperaturas más extremas, tan altas como 300 centígrados o en situaciones de sobrepresión, nunca se ha reportado una falla repentina y total que implica la rotura del vidrio de forma explosiva. MetaGlass proporciona una excelente transparencia en una gama de espesores en todo el espectro visible, desde casi ultravioleta hasta gran parte del espectro infrarrojo. La degradación química o la desintegración del vidrio sódico cálter ocurre mucho más rápidamente, tanto en condiciones ligeramente ácidas cuando los niveles de pH son 6, como en condiciones alcalinas a niveles de pH iguales a 10. La degradación del vidrio sódico cálter es 10 veces mayor que la del vidrio de borosilicato de MetaGlass. Es el momento de la lección más clara, la medida más resistente y segura del mundo. Es hora de elevar sus estándares mejorando su vidrio con la solución MetaGlass, que realmente está probada bajo precio. Tenemos más videos, tutoriales y documentos técnicos que pueden ayudar en ljstar.com.